Yo me estoy buscando como un árabe En el party En el party No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Illuminati Haciéndolo bacano Pa' los chicos bacanos Loco, tu mujer una perra, una diabla Mira como me ladra y me dice Get in the bins, we fuckin' all in the street She told me to recline, so I had to let back the seat When I'm top tops Then you go gave me just a little bit in love Who gratifies me? Diabuda de la paz Pats, paz, paz, paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!